La Cancillería informó que hay ciudadanos argentinos entre los ocho fallecidos por el ataque que un hombre perpetró hoy en Nueva York con una camioneta con la que atropelló a transeúntes y ciclistas y que también dejó 11 heridos. El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que ciudadanos argentinos fallecieron hoy en Nueva York como consecuencia del atentado perpetrado en esa ciudad, dijo el Palacio San Martín en un comunicado divulgado esta noche. En estos momentos el consulado de Nueva York trabaja junto a las autoridades locales en la identificación de las víctimas, agrega la nota, pero no precisó la cantidad de connacionales que murieron. El documento subrayó que el gobierno argentino se encuentra profundamente conmocionado por el fallecimiento de los compatriotas y trabaja en auxiliar a los familiares y amigos de las víctimas.